Ahora, eh... Oye, escúchame bien. Llorar en terapia. ¿Eso es un buen tema? ¿Un buen relapaguito? Sí, un relapaguito. No suelo hacerlo. ¿Tú lo haces? No, no, no. A ver. El relapaguito voy a aprovechar lo que dijiste. Pero la persona que te... ¿Cómo se llama? Terapeuta. Terapeuta. O sea, ¿te escucha llorar? Tipo, obviar. Me vio porque fue... Ah, porque es cámara, claro. Es cámara, claro. Ok. ¿Es una llamada? ¿Lloraste así? Mira, te voy a preguntar. Te voy a hacer tres lloradas. Pero puede haber terapia en llamada a teléfono, ¿sabes? Si es más cómoda para ti, sí. Te voy a hacer tres lloradas. Tú me dices cuál hiciste. Dale, pues. Ok. Primera llamada. Primera llorada. Claro. Coño, no sé. O sea, la una. Ok. Dos. Yo creo. O tres. O tres. La tercera llorada. Claro, la apretada. No, coño, no sé. Te sale el cuadro de la cámara. Ajá. Haces así. Fue la dos y yo aviso. Porque ya me ha pasado dos. Creo que esta es la segunda o tercera vez que lloro en terapia. Y fue como un... Así, fue así, fue así. Fue así. No, porque es que bueno, no sé qué. Y... Coño, viene otra vez. Discúlpame. Discúlpame. Así, mira. Disculpa. Te lanzas esta. Que es el... El pargo llorapargo. El pargo. ¡Mira, mira! El zarcillo de lágrimas. Claro, ¿no? No, lo pasas para agarrar aquí. Y de repente que... No, bueno. Te puede pasar esto. Te puede pasar esto hablando, tipo... Pero la verdad es que no sé si... No, no, no. No, yo no... Ah, pero es que es para llorar. No, porque te puedes... No, te voy a decir cuál es mi insight de terapia de cuando lloro. Es que voy a decir algo que me cuesta decir. Ok. Bueno, acá... ¿Qué la dice trabajo? ¿Terapeuta? Sí. No, vale. Tiene su... Es de pinga. ¿Todo el día hay habiendo gente llorar? No, pero... De sus casitos, de sus psicópatas. ¿Tú tienes unas que sales loco sin llorar? Las que más salgo loco son sin llorar. Claro. Claro, porque de repente llorar es un desahogo. Que esa es mi pregunta. Y eso es un pequeño raro, pero que quería tirar... Desahogo una canción de Vico, sí. Sí, cómo no. Que quería como que lanzar sobre la mesa a ver... ¿Hay que llorar de vez en cuando? Sí, claro. Hay que desahogarse. Hay que llorar, hay que llorar. ¿Cada cuánto tiempo se llora? Coño, yo creo que depende de tu tamaño. ¿Cómo así? ¿De tu tamaño? Claro, porque tú... Mientras más alto eres... Más acumulas. Más acumulas. Más lágrimas acumulas. Pero tú dices que tú eres un tanque de lágrimas. Puede ser. Y cuando lloro, lloro duro. O sea, lloro boto. Y tú una poncherita. No, yo lloro... Puede ser bimensual. Cada dos meses. Sí. Que tú vuelves a llorar en marzo. En abril. En abril. Lo que pasa es que cuando yo veo una película... ¿Sabes qué? Yo me dejo llevar. No, no, no. Yo me dejo llevar por las películas. Pero yo creo que hay que especificar el tipo de llorada. Exacto. No, no. Llorar es botar agua por el ojo. No, esas lloradas no valen. Tú sabes que la... Llorada de entretenimiento no vale. ¿Qué? Claro, sí. La lágrima es lo mismo que el squirt. Sí, claro. Sí, claro. Llorar... A ver. La llorada por entretenimiento no vale. No, llorada... Una llorada personal. Llorada de conmover no vale. Ah, entonces no. Si es una llorada personal, sin duda alguna, para mí es... ¿Cómo se dice? Semestral. 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 Nancy, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Semanal. ¿Tú lloras semanal? No, pero... No, pero... No, es mucho. No, es mucho. ¿Estás llorando semanal? ¿Quieres hablar después? No, yo también soy muy sensible como Nancy. Yo no lloro tanto semanalmente. Pero sí me parece que... Hay que llorar. Ah, escuché unas burlitas ahí. Escuché unas burlitas. Claro, no parece... No, además me parece que... O sea, es invasivo y todo. Es fuerte. Pero tú lloras con regularidad, lloras... Bueno, es que otra de las preguntas que iba a poner sobre la mesa es... ¿Se llora solo? ¿O se llora acompañado? No, yo no lloro acompañado. Claro, tú vas a llamar y decir... ¿Cuál es el lugar para llorar? En el baño de la oficina. ¿Y si haces home office? En el baño. Exacto.